Las siete pistas de líos en financiación de campaña de Santos. Las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, la de 2010 y la de 2014, están salpicadas no solo por el entramado de Odebrecht, Fiscalía dice que recibió 3.540 millones, sino por otros indicios. ¿Qué pasará con Santos? Hace 10 días, desde cuando se conoció la existencia de un acuerdo entre el Grupo Aval y las autoridades de Estados Unidos, se produjo un temblor en el país político que aún hoy no ha dejado de tener réplicas. Ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Comisión de Valores de ese país, SEC, volvió a destapar la caja de Pandora de la financiación irregular de campañas presidenciales por parte de la constructora Odebrecht. El presidente Gustavo Petro no ha dejado un solo día de atizar el fuego, en parte porque le gusta denunciar a los corruptos, en parte porque el ruido le sirve para desviar la atención de sus propios escándalos. Todo ha servido para que se reabra uno de los capítulos de investigación más intrigantes de la historia del país, el de la supuesta financiación ilegal de la campaña a la reelección de Juan Manuel Santos, que por ahora no se ha terminado de escribir. Lo importante de lo ocurrido en los últimos días no es tanto las nuevas revelaciones, sino que se vuelven las condiciones para darle impulso a la investigación. Hace dos años, el 4 de agosto de 2021, la Comisión de Acusaciones había cerrado su investigación contra Juan Manuel Santos por falta de pruebas y lo propio había hecho el Consejo Nacional Electoral. Curiosamente, el mismo día de los dos, solo quedaba abierta la de la Fiscalía, pero dormía al sueño de los justos. Porque muchas de las pruebas las tiene a la mano la Fiscalía desde diciembre de 2016, cuando Estados Unidos reveló el entramado de Odebrecht, sino que, como lo recuerda el espectador en 2019, el fiscal Atshott, que designó la Corte Suprema, dejó lista la imputación que hasta ahora anunció Francisco Barbosa. La Fiscalía confirmó el jueves pasado que está aprobado que Odebrecht aportó 3.540 millones de pesos para elegir a Santos. La revista Semana publicó detalles de la investigación que la Fiscalía de Colombia está adelantando, y lo más revelador de lo que se ha conocido es que se refiere en el acuerdo como Colombian Official 3. Funcionario colombiano 3 sería Juan Manuel Santos. 1. Santos es el funcionario colombiano 3. Aunque el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, hizo hasta lo imposible por sacar en limpio al hoy expresidente cuando se destapó el escándalo de los dineros sucios en campaña por parte de Odebrecht, 3. Lo cierto es que cada vez parecieran existir más evidencias que vincularían directamente al exmandatario con el caso. La revista Semana asegura que en el acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos y el Grupo Aval hay una persona que identifica como funcionario colombiano 3, y que según la revista sería Santos. En el documento de acuerdo con la misma publicación se dice que, aproximadamente en mayo de 2014, el ejecutivo de Corfe colombiana José Líaz Melo solicitó que el ejecutivo de Odebrecht II, el Humberto Maltorelli, asistiera a reunión con el funcionario colombiano 3. Que en la reunión Maltorelli acordó con el funcionario colombiano 3 el pago de sobornos para su beneficio. Y que, dice la revista, según el acuerdo entre 2014 y 2015, Odebrecht realizó un pago de 3,4 millones de dólares al funcionario colombiano 3. Sin embargo, Juan Manuel Santos dijo a través de su cuenta de X, que se encargará de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente. Y José Líaz Melo, el expresidente del Corfe colombiano en una entrevista con cambio, negó rotundamente cualquier vínculo con Maltorelli o con el ministerioso Colombian Official 3. Lo curioso es que Melo señala a Santos acerca de las posibles identidades que estarían detrás de este personaje. Atando cabos a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018, sería a la que más plata le inyectaron, no solo a Odebrecht por varias vías, sino otras empresas también. 2. Un millón de dólares vía Bula En el caso de Odebrecht, por un lado, la Fiscalía Reven, lo que es de otra cuenta, en Brasil se le hizo un giro de un millón de dólares al ex senador Otto Bula, quien habría servido como una especie de intermediario en la victoriosa campaña para reelegir a Santos. En sus declaraciones, Bula aceptó que ese dinero se lo mandó directamente a Prieto para que lo inyectara en la campaña. Aunque Prieto quiso regalarlo todo, la Fiscalía consiguió suficientes testimonios para ratificarlo. 3. Otro millón de dólares vía Paddington Pero Beto Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht en Colombia cuando el escándalo explotó, aseguró ante Fiscalía y ante Procuraduría que un millón de dólares entró a la campaña de Santos bajo el concepto de lo que se conoció como la encuesta de Paddington, que pretendía medir a las ciudades en cuanto a percepción política. 4. 3.850 millones vía Esteban Moreno Un tercer capítulo de entrega de dineros para la reelección se habría dado a través de Esteban Moreno Pérez, un hombre cercano al ex senador liberal Simón Gaviria y Andrés San Miguel, dueño de la empresa HISTIC. Ambos resultaron enredados en un giro de 3.850 millones aportados por Odebrecht, al cual ellos le habrían puesto la fachada de un contrato. Esa plata también habría llegado a la reelección de Santos. Luego de que el expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana denunciaran ese entramado en 2017. La Fiscalía le empezó a seguir la pista a esas dos fichas y logró revelar conversaciones en las que Moreno y San Miguel hablaban de la plata para la reelección de Santos y el riesgo de que se le destapara la olla porque, abre comillas, marica, leen una cosa, tumba al presidente, tumba al fiscal, se cae la candidatura de Vargas, el establecimiento del país. Si con tanta plata se violaron los topes, declararán dura en la elección del presidente, se escucha Moreno en conversación con el dueño de HISTIC. Desde octubre de 2021, les imputaron delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y en este momento están preparando el juicio en libertad. Un socio de ellos, David Portilla, obtuvo un principio de oportunidad de la Fiscalía y admitió que ese dinero era un contrato ficticio, lo cual validaría la tesis de que FEMPLATA de Odebrecht para la campaña. Sin embargo, a última hora se dañó el acuerdo con la Fiscalía. 5. No fue solo Odebrecht, fueron más empresas. Cuando Armando Benedetti, presenador en 2017, prendió el ventilador y se despachó en medios de comunicación contra la campaña de Santos, e hizo énfasis en la de 2014, cuando tenían la urgencia de captar recursos para la reelección, pues la primera vuelta la habían perdido con Óscar Iván Zuluaga. Benedetti señaló en su momento que en el apartamento de Santos habían desfilado empresarios durante tres días y se habría reconocido una millonada entre varias firmas. Según el entonces senador, la suma total del aporte de cada empresa fue de $40.000 millones de pesos. 6. Otra puso $650 millones. El desespero para conseguir plata para la campaña de la reelección fue revelado por un juez que señaló a Prieto de pedir la ayuda al contactista Eduardo Zambrano para tapar juegos financieros en la campaña de reelección. Por eso, acudieron a otras multinacionales como la concesionaria Yuma, en sociedad con la empresa Impregilo, que entregó $650 millones de pesos a través de Megaland S.A.S., una empresa bajo representación legal del primo hermano del mejor amigo de Prieto, Andrés Giraldo. Por otro lado, la Fiscalía también pudo destapar que para el primer periodo del expresidente Santos habrían entrado $250 millones de pesos por parte de Intel Bolsa. 7. En la de 2010, Prieto se inmoló. Como si de un acto de heroísmo se tratara, Roberto Prieto es el ente de campaña de Santos casi que se inmoló cuando el escándalo de Orebres estalló y prometía poner a todos los salpicados bajo reflector. Por eso, en cuanto a la supuesta financiación a la campaña de 2010, Prieto confesó que había recibido un pago de $450 mil dólares por parte de la multinacional brasileña para fiches. Y para llegar a seguir los movimientos financieros, la Fiscalía reveló unas interceptaciones entre Prieto y el empresario Eduardo Zambrano. También enredado con Orebres en las que quedaba claro que el mismo Prieto buscó ayuda de la multinacional para sus afiches. Además, los directivos de la empresa, que también quedaron invitados por el escándalo de corrupción, posteriormente confirmaron esa información. Posteriormente, Zambrano reveló que el primer encuentro entre la campaña Santos y Orebres fue en febrero de 2010, e incluso aseguró que Santos estuvo en esa importante reunión junto a Liz Bueno, uno de los directivos de la multinacional. Pero Prieto fue el que se lo trató con el monto del dinero incluido. Prieto terminó condenado, pero con la ilusión de salvar al presidente, como se le escuchó en otras interceptaciones.